¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el día martes 9 a las charlas informativas del FabLab. Mi nombre es Carlos Silva y voy a ser su moderador en esta ocasión. Hoy día tenemos programado desde el FabLab una serie de charlas que les va a ayudar a entender cuál es el reto o desafío tecnológico que esta vez estamos presentando en el marco de Real Riyam. Y para comenzar vamos a tener al profesor Alberto Wiman, que es doctor en ciencias ambientales, magíster en ciencias ambientales, convención en gestión y ordenamiento ambiental del territorio, ingeniero geógrafo y además trabajó presentando para la modalidad oral del quinto congreso norteamericano de residuos sólidos 2013 en Lima, Perú. Y además es el docente de la Universidad Tezán. Hoy día el doctor Wiman nos viene con una charla bastante interesante que es el impacto de la tecnología en la gestión de residuos sólidos en zona urbana. Cualquier pregunta que puedan tener, por favor, siéntense libre y comunicarla a través de nuestras redes sociales. Y ahora con ustedes al profesor Alberto Wiman. Muchas gracias, Carlos, y buenas tardes a todos los que están conectados desde las diversas plataformas. Tengan, reciban un saludo cordial desde Universidad Tezán y desde esta iniciativa del Raspberry Pi Jam 2021. Esta mañana hablaremos acerca de el impacto de la tecnología en la gestión de residuos sólidos en zonas urbanas. Todas sus preguntas pueden hacerlas a través del chat o a través de los diversos canales que tenemos disponibles durante la mañana de hoy. Empecemos. Primero debemos de conocer cuál es la situación actual de la gestión de residuos sólidos en el Perú y debemos de remontarnos a las cifras. Como todo ingeniero, pues nos importa partir de las cantidades para poder tener una percepción del problema. Según las cifras oficiales del sector competente, en este caso el Ministerio del Ambiente de Perú, como la máxima autoridad en residuos sólidos, organiza una reunión anual de residuos. Esto lo viene haciendo desde el año 2000. Primero el antiguo sector que era el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental, y luego pasa el sector competente a ser el Ministerio del Ambiente y se encarga de realizar estas reuniones anuales. En dicho evento se presenta un análisis sobre la situación de los residuos sólidos del ámbito municipal y en los últimos años también del ámbito no municipal. Y esta información parte de un repositorio de información denominado Cijersol, Sistema de Información de Gestión de Residuos Sólidos, donde todos los municipios del país y hoy también las empresas, desde el año 2020, deben de reportar la información sobre la gestión de residuos sólidos. Cómo están manejando, qué cantidades tienen, qué proyecciones hay para hacer mejoras dentro de sus instituciones. En esta reunión, la decimonovena, la última que se realizó el año 2019, se muestran las cifras de lo proveído por las diversas municipalidades, llegando a una cifra bastante interesante. En Perú se generan 20.400 toneladas de residuos sólidos del ámbito municipal. Según cifras oficiales, de los 1.874 distritos que deben de reportar una cantidad importante, considerable, que ha ido aumentando gradualmente los años, nos permite proponer esa cifra. Además, el 52% de los residuos que se generan en el país, según el Ministerio del Ambiente, se confinan en rellenos sanitarios, en los rellenos sanitarios que tiene el Perú. Al año 2021, ya estamos en 54 infraestructuras, pero aún nos falta mucho más. 1.874 distritos y solamente 54 infraestructuras. A la fecha de la información, teníamos 52 infraestructuras de disposición final. Según el Ministerio del Ambiente y la ley, el decreto legislativo 1278, los residuos sólidos se dividen en el ámbito municipal y en el ámbito no municipal. En el ámbito municipal, tenemos otra división, los residuos de tipo domiciliario y los residuos de tipo no domiciliario. Los domiciliarios, los que están generando cada uno de ustedes en sus viviendas, los no domiciliarios, todos aquellos que forman parte del barrio de calles y espacios públicos, todos aquellos que forman parte de las instituciones educativas, de los centros de abasto, etcétera. Bueno, eso representa aproximadamente el 30% del ámbito municipal y los domiciliarios el 70%. En el caso de los domiciliarios, se estima que el 57.5% son de tipo orgánico. Por ejemplo, restos de alimentos, de la preparación de comida en casa, etcétera. Frutas, verduras, todo eso son residuos de tipo orgánico que genera cada uno de ustedes en sus domicilios. 18.1% son residuos de tipo inorgánico. Por ejemplo, en el Perú, los residuos inorgánicos que tienen valor comercial, es decir, que son demandados, que son comprados por las diversas cadenas de la actividad de reciclaje, son número uno, el plástico, número dos, el papel y cartón, número tres, el metal y número cuatro, el vidrio. Hay otros materiales como el tetrabrit, que es aprovechable, pero que no tiene una demanda en el mercado que genere un flujo constante. Y así hay otros materiales que tienen oportunidad de ser aprovechados, pero que el mercado no los demanda. Eso es en cuanto a los inorgánicos. También tenemos 15.8% de residuos no aprovechables, por ejemplo, los residuos inertes, de la limpieza que se hace, de las vías públicas, eso que vulgarmente se conoce como tierra, pero simplemente que es material particulado de un tamaño de micras que hace posible que se sedimenten. Y el 8.6% que son residuos de tipo peligroso. Estamos hablando de los papeles higiénicos, estamos hablando de los inyectables que te puedes aplicar en casa, de las pilas y baterías, de la luminaria que se te malogró, todo eso ingresa dentro de ese grupo. Además, según el Ministerio del Ambiente, al año 2019, la generación per cápita, es decir, este es el valor que representa cuántos residuos genera diariamente un individuo, una persona, cada uno de ustedes que está conectado el día de hoy, está generando en promedio 0.551 kilogramos habitante día. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno está generando un poco más de medio kilo de residuos sólidos. Y la suma de ese poco más de medio kilo es la que nos da la generación total de residuos. Ahora, llamemos un poco a la reflexión, que es la intención que se tiene desde este evento, conocer un poco qué podemos hacer con el manejo de residuos sólidos. Y bueno, la generación de residuos está incrementándose. Lamentablemente, se incrementa no al ritmo de la oferta que se puede dar para proponer soluciones sostenibles ante dicho incremento. ¿Por qué se incrementa la generación de residuos sólidos? Identifico cuatro aspectos claves. Primero, porque hay mayor consumo. Porque la gente consume más productos y muchas veces no es consciente de aquello que está adquiriendo. Porque hay más comercio. Hay mayores oportunidades de adquirir cosas. Y que estas cosas que nosotros adquirimos generen residuos que no necesariamente son aprovechados adecuadamente. Hay un crecimiento económico en las últimas décadas que ha permitido incrementar la capacidad adquisitiva de las personas y, en consecuencia, comprar más y se generan más residuos. Y hay nuevas costumbres poblacionales. Y no por ello deja de sernos ajeno la pandemia por COVID-19, cuyos elementos de protección personal obligan a tener una mayor generación de residuos, incluso de tipo peligroso porque ya tuvieron contacto con una persona. Guantes, mascarillas o los servicios de delivery que hoy son tan difundidos en todo el país, generan una mayor cantidad de residuos. La pregunta es, ¿estamos pagando más por el servicio que se da de parte de la municipalidad? La respuesta es no. Estamos siendo conscientes de que estamos generando más residuos en una actividad y podemos hacer otras actividades que generen menos residuos, comenzar a trabajar, ser más contundentes en la disminución de residuos en otras actividades? La respuesta, por el momento, lamentablemente, también es no. Además, tenemos otra tipología de residuos, que esto no le pertenece al ámbito municipal, son del ámbito no municipal, y son los residuos de origen hospitalario. Estos residuos de origen hospitalario son aquellos generados en los procesos y en las actividades para la atención e investigación médica en establecimientos como hospitales, como clínicas, como centros y puestos de salud, como laboratorios clínicos, como consultorios. Aquí hay algo particular en los residuos hospitalarios. La generación, según la Organización Panamericana de la Salud, puede variar desde 2.6 hasta 3.8. ¿Y cuáles son las unidades de medida? Kilogramo, cama, día. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando una persona está sana en su domicilio, genera en promedio 0.551 kilogramos habitante día. Pero cuando esa persona se enferma, crece de manera significativa la generación de residuos, estando en un hospital cuyo promedio oscila entre 2.6 a 3.8 kilogramos cama, día. Según los estudios realizados en México, nos revelan que el promedio en ese país es de 3 kilogramos cama, día. Más o menos es también lo que está generando una persona en Perú cuando está hospitalizada. Pero este tipo de residuos tiene otra clasificación. Se clasifican en tres tipos. Clase A, residuos biocontaminados, y se colocan en contenedores de color rojo, en bolsas de color rojo para el caso peruano. Clase B, residuos especiales, se colocan en bolsas de color amarillo. Y clase C, residuos comunes, se colocan en bolsas de color negro. Bueno, eso es un poco el panorama de lo que tenemos en nuestro país respecto a la clasificación de residuos. Sin embargo, este desafío del Raspberry Pi, del Raspberry Jam, lo que busca es proponer una alternativa que pueda significar una solución a la problemática en residuos sólidos. Y esta solución puede partir a través de la tecnología. La tecnología nos puede ayudar. Entonces, ese es el gran reto. Vamos a hablar ahora de la contenedorización. ¿Qué cosa es? Comúnmente, nosotros escuchamos hablar de tachos, de recipientes, pero lo correcto es denominarlo contenedores. Estos contenedores son los dispositivos que están viendo en frente a sus pantallas que permiten almacenar temporalmente los residuos para que el servicio de aseo urbano, el servicio de limpieza pública de tu distrito, los recoja y finalmente continúe el proceso hacia la disposición final. En la ciudad de Lima o en cualquier lugar donde ustedes estén conectados en este momento en el país, los contenedores pueden variar en cuanto a su capacidad. Los contenedores generalmente tienen ruedas para que sean fácilmente transportables, tal como pueden ver en las imágenes, y pueden tener una capacidad de 400 litros, de 660 litros, de 770 litros, de 800 litros o los más comunes de 1,100 litros. Fíjense ustedes, en la mayoría de edificios multifamiliares que hoy son tan comunes en las ciudades, se cuentan con estos contenedores de 1,100 litros, solo que hay una precisión. Los contenedores pueden ser, tal como pueden ver en la imagen de la izquierda frente a sus pantallas, para la separación de los residuos que tienen alguna oportunidad de valor comercial o para los residuos de tipo inservible. Normalmente nosotros encontramos que los contenedores están siendo utilizados solamente para los residuos de tipo inservible, aquellos que no tienen ninguna oportunidad de valor comercial en el mercado. Sin embargo, ¿por qué no pensar que parte del cambio puede ser la segregación en la fuente, en el lugar donde se generan los residuos sólidos, pero segregándolos adecuadamente? Luego nos remontamos a algunas modalidades que existen para colocar estos contenedores. Los tenemos aquellos que se ponen en la vía pública, tal como pueden ver en esta imagen. Tenemos algunos que pueden ser soterrados. Este es en el distrito limeño de Atevitarte y es el proceso de la colocación de contenedores donde se hace una excavación para que en la parte inferior vaya el contenedor y ante los ojos del generador, del transeúnte, de la persona que va a depositar los residuos, solamente está esta imagen, esta figura, para que puedan ahí depositar los residuos. En unos instantes les voy a enseñar una foto mucho más detallada. En Perú, los contenedores para el tipo de residuos del ámbito municipal deben ser de cuatro colores. En color verde se depositarán los residuos de tipo aprovechable. En color negro, los residuos de tipo no aprovechable. En color marrón, los residuos de tipo orgánico. Y en color rojo, los residuos de tipo peligroso. Cuando uno coloca un contenedor, tiene que tener en cuenta ciertas condiciones. Por ejemplo, cuántas personas en promedio van a hacer uso de dicho dispositivo. Número dos, con qué frecuencia se va a lavar dicho contenedor. Número tres, dónde se va a colocar ese contenedor que permita el fácil acceso y a la vez que esté lo suficientemente alejado del tránsito permanente de las personas dentro de una infraestructura. Y número cuatro, no deja de ser menos importante, qué facilidades existe para el recojo y el retiro del contenedor una vez se llene. Entonces, son aspectos básicos que tenemos que tener en cuenta cuando se coloque uno de estos contenedores para evitar problemas como estos. Este es un contenedor que ha sobrepasado su capacidad de recepción y se ha convertido en un punto crítico. Lo terrible de esta fotografía es que es la espalda de un establecimiento de atención a la salud en la ciudad de Iquitos, en la selva de Perú. Hay otras ciudades donde se ha planificado la colocación de los contenedores dentro del equipamiento urbano y aquí en la ciudad de Buenos Aires se ha considerado un espacio para que no obstaculicen la vía pública ni el tránsito de las personas y, bueno, se utilizan estos contenedores de cuatro ruedas para depositar los residuos que tienen algún tipo de valor comercial. De similar modo, el modelo que tiene la ciudad de Cochabamba en Bolivia es cada dos cuadras colocar un contenedor de pedal, aquí se puede apretar para que se abra el contenedor y los generadores tienen que trasladarse hacia este lugar. Lo que tenemos nosotros normalmente en el territorio nacional es una recolección casa por casa, puerta a puerta, donde pasa un vehículo recolector frente a la vivienda de las personas y las viviendas, las personas entregan sus residuos a los ayudantes del vehículo recolector. Bueno, aquí lo que se busca es optimizar el servicio para que las pocas unidades puedan circular con una mayor rapidez y por lo tanto solamente se recogen en esos puntos específicos de la ciudad. Hay diversos tipos de contenedores y de sistemas que permiten la recolección de los mismos. En este caso, tenemos uno de los modelos americanos de carga lateral, donde el contenedor, que es este recipiente, está siendo cargado por un vehículo alza contenedor y el contenido es arrojado directamente al vehículo. Este contenedor será luego colocado en el punto inicial y así puede continuar nuevamente el ciclo. Este es un contenedor de carga trasera, es un vehículo compactador, tal como los conocen, los conocemos cada uno de nosotros y el contenedor es con un gancho hidráulico capturado para poder vertir su contenido dentro del vehículo recolector. Acá tenemos un sistema de contenedorización, pero a través de la recolección selectiva, la segregación en la fuente, donde las personas están depositando de acuerdo a la tipología de residuos, aquellos que corresponden al color del país respectivo. Tal como les mencioné hace un instante, nosotros vemos como parte del equipamiento urbano solamente esto para poder depositar ahí los residuos, pero al interior, en la parte inferior, en este caso de contenedores soterrados, lo que se tiene es toda esta infraestructura donde se están almacenando los residuos. Este es el contenedor de la imagen anterior donde se mostraba una concavidad para que en la parte inferior vayan los contenedores y en la parte superior al nivel de la vereda es que se colocan los dispositivos para que se puedan abrir y caiga el contenido de los residuos directamente al contenedor. Una vez que se hayan llenado estos contenedores, que por cierto, no hay un sistema de alerta sobre el llenado de los mismos. Se tiene que trabajar de manera artesanal o manual para saber, para conocer que el contenedor ha sido llenado en su totalidad y esto puede significar que el no alertar oportunamente propicie la generación de un punto crítico. Bueno, esto es lo que pasa en uno de los distritos de la ciudad de Lima, específicamente en Atevitarte. Pero tenemos algunos problemas, problemas que tienen y deben de corregirse. La pregunta es ¿podrá la tecnología ayudarnos a ello? Ustedes tendrán la respuesta. La recolección selectiva lo que busca es recolectar aquellos residuos que tienen algún tipo de aprovechamiento. Pero hay un mensaje claro, la recolección selectiva tiene que realizarse en el punto de generación, es decir, en la vivienda, es decir, en tu centro laboral, es decir, en tu universidad. No tiene que realizarse al interior del vehículo recolector. En esta imagen que está frente a sus pantallas de la ciudad de Huamanga en Ayacucho, lo que se ve son varios elementos que nos hacen ver que está funcionando mal el sistema. ¿Qué problemas tenemos? Tenemos un vehículo de tipo baranda, no es un vehículo compactador, que ha sobrepasado su capacidad de recepción de los residuos. Aparte de ello, si este vehículo comienza a transitar por las vías de Ayacucho, como lo venía haciendo al momento de la imagen, existe el riesgo que se caigan a la vía pública estos materiales y genere un riesgo a la seguridad sanitaria y ambiental de la población ayacuchana. Pero aparte de ello, esta persona está haciendo una segregación de residuos dentro del vehículo recolector, específicamente en la tolva, sin ningún tipo de equipo de protección personal. Pero aparte de ello, está prohibido que un trabajador municipal realice esta actividad. Si quiero resumir en una sola palabra la configuración de la imagen, podría hablar de informalidad en la prestación del servicio. Y en muchas ocasiones la informalidad viene con el apoyo, con el auspicio, con la anuencia de las autoridades de turno. Esos son los problemas que necesitamos comenzar a corregir en nuestro país. Seguimos. Seguimos haciendo la reflexión. ¿Los problemas los puede solucionar la tecnología? Miren ustedes, es un contraste de imagen. La segregación tiene que realizarse en la fuente de generación. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a tener impactos positivos, porque nos va a ayudar a que la ciudad y la ciudadanía se comporte sobre la base de normas de conducta que puedan transmitir valores. Para que el servicio pueda brindarse se requiere equipos de reserva, porque en algún momento puede malograrse el vehículo recolector, entonces va a sufrir algún tipo de mantenimiento, tiene que existir un sustituto, conocido normalmente como RETEM. El normal servicio de transporte debe de proveer estas alternativas para que no se interrumpa. En el diseño tiene que considerarse siempre la frecuencia y el horario de recolección. ¿Por qué es importante esto? No es más limpia una ciudad o un espacio que se barre constantemente, sino aquel donde la población está educada y evita que los residuos estén en la vía pública. En consecuencia, determinar si la recolección va a ser interdiaria, va a ser diaria, va a ser semanal, es importante para que el poblador sepa en qué momento debe de retirar los residuos de su vivienda. Asimismo, establecer el horario y difundirlo adecuadamente. Va a ser en la mañana, va a ser en la tarde, va a ser en la noche. Esa información la necesita conocer el generador. puede darse la recolección a través de esquinas, es decir, en un punto donde los vecinos de una cuadra se trasladan para depositar los residuos. Si vives en un edificio multifamiliar, saber dónde se van a ubicar dentro del condominio estos contenedores que asocien a todos los inquilinos a trasladarse hacia dicho lugar para depositar ahí los residuos que se están generando. Debe de realizarse simultáneamente a ambos lados de la calle y el diseño de rutas debe aumentar la distancia en relación a la distancia total. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones cuando un vehículo recolector está pasando por una ciudad no se toma en cuenta que está pasando dos hasta tres veces por el mismo punto. Ese diseño es ineficiente. Bueno, eso es lo que se busca corregir cuando se intenta optimizar el servicio de recolección de residuos. Además, los recorridos deben fragmentarse para que pueda atenderse la mayor cantidad de áreas de un distrito, de una ciudad, de una urbanización. Estas son imágenes de cómo puede participar la gente entregando materiales aprovechables con personas debidamente identificadas de la municipalidad, con segregadores que están que están debidamente identificados y con el uso de equipo de protección personal, con vehículos adaptados para la recolección de materiales aprovechables y con vehículos menores que cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para que se puedan recolectar materiales livianos tal como se pueden ver en la imagen. Nosotros en el país podemos hablar de tres tipos de sistemas de recolección de residuos. Estamos hablando de sistemas públicos, aquellos que son brindados por las municipalidades, de sistemas privados cuando se organizan por ejemplo en un condominio para que se puedan recoger los residuos sólidos y de sistemas informales que lamentablemente crecen, crecen a un ritmo que las autoridades de fiscalización no pueden contrarrestar. Esta informalidad son aquellos por ejemplo tricicleros que pasan por los barrios populares de la ciudad y que recolectan estos residuos sólidos pero esa recolección no es parte del sistema por lo tanto esos residuos que están sacando de tu vista sacando de tu domicilio van a terminar en una vía pública o en un lugar informal donde se va a convertir a la larga no solamente en un punto crítico de residuos sólidos probablemente en un botadero informal cuyo cuya erradicación va a ser aún más complicada. Hay dos tipos de generadores en el mundo hablamos de los generadores activos y de los generadores pasivos. Bueno nosotros estamos intentando apostar por un tercer tipo que es el generador semipasivo ¿en qué consiste? El generador activo tal como mostramos en la imagen de Cochabamba en Bolivia es aquel que se traslada hasta el contenedor para depositar ahí los residuos sólidos es decir no espera en el frontis de su casa camina una cuadra o hasta dos cuadras con sus residuos en un horario más o menos determinado y deposita ahí los residuos porque ese contenedor forma parte del equipamiento urbano de la jurisdicción donde él recibe en el caso del generador pasivo es aquel que caracteriza el territorio nacional donde las personas sacan sus residuos y los colocan en el frontis de su casa para asegurar que el vehículo recolector pues se lleve estos una vez pase y no se le ocurre a este ciudadano el movilizarse media cuadra o una cuadra para recolectar los residuos pero el generador semipasivo por ejemplo podría ser uno que viva en un condominio que en un edificio supongamos en el piso 20 en el piso 21 y baja hasta el primer piso y coloque en un punto determinado los residuos en ese contenedor no está saliendo de su condominio pero está generando una actividad propia que incluso se podría revertir en beneficios para su salud pensándolo desde una manera más holística por qué deberíamos de hacer la segregación de residuos sólidos porque es importante separar los residuos en la fuente de generación porque es importante que cada uno de ustedes lo comience a hacer en casa primero porque posibilita mejorar el manejo de residuos sólidos es decir permite que aquello que sea inservible vaya al sistema de disposición final en tiendas de relleno sanitario y aquello que sea aprovechable pueda ser valorizado pueda trasladarse hasta un centro de reciclaje pueda trasladarse hacia un vivero municipal para que ahí el proceso de compostaje permita obtener este producto y sirva para las plantas que van a ayudar a mejorar el ornato de la ciudad es importante hacer la segregación en la fuente porque reduce el costo municipal porque diariamente hay que pagar por un servicio que brinda la municipalidad hay que pagarle a los trabajadores y esto optimiza el diferenciar y el ahorrar horas hombre en la prestación del servicio el servicio que nosotros recibimos necesita de un vehículo el vehículo necesita combustible el vehículo necesita mantenimiento el vehículo necesita un chofer el chofer va a recibir un sueldo el chofer requiere equipo de protección personal en el vehículo deben haber dos ayudantes y por supuesto también deberíamos de pensar en que ese equipo requiere las medidas de protección adecuadas contra COVID-19 todo esto genera una configuración que demanda un gasto ese gasto lo tiene que pagar el vecino porque así está establecido por la ley porque es un servicio que recibe así como uno paga por el servicio de telefonía móvil uno paga por el servicio de Netflix uno paga por el servicio de alumbrado público uno paga por el servicio de agua potable y alcantarillado también se paga por el servicio de recolección de residuos sólidos de transporte de residuos sólidos y de disposición final y se calcula un valor se determina una tarifa en función del costo que significa entonces si necesitamos si queremos que ese valor sea adecuado a la necesidad del distrito pues tenemos pues tenemos que ayudar y contribuir a que ese valor se reduzca o se optimice o realmente se pague lo que corresponde y la segregación puede ayudar a eso entonces hay un momento en que acaban nuestros derechos y empiezan nuestros deberes y nuestro deber es segregar en la fuente para ayudar a este sistema además el segregar los residuos nos permite generar una oportunidad de empleo digno ¿a qué se refiere esta premisa? se refiere a que existe la posibilidad de generar una cadena de valorización de los materiales vamos a suponer de los inorgánicos vamos a suponer del plástico que puede transformarse en otro material y por supuesto disminuir el uso de recursos naturales para la fabricación de esto pero para que la actividad de reciclaje funcione requiere materiales limpios se necesitan que estos materiales puedan ser rentables en su reuso en su transformación para que la actividad de reciclaje se dé tiene un punto de partida y es la segregación en la fuente ustedes en casa no reciclan probablemente lo que hacen es segregar es entregar el material separado porque el reciclaje es una actividad industrial de transformación de materiales en consecuencia cuando este material esta botella plástica que consumiste en una bebida gaseosa se transforma en otra botella plástica se configura la actividad de reciclaje tu responsabilidad como generador es que esta botella plástica vaya al contenedor apropiado en este caso el contenedor verde limpia y se inicie el proceso de aprovechamiento esa es tu responsabilidad como ciudadano podemos corregir los problemas de residuos sólidos con la tecnología una reflexión que esta mañana todos deberían de empezar a tener porque aquí lo que vemos en esta imagen es un botadero a cielo abierto fíjense ustedes el Perú tiene mil ochocientos setenta y cuatro distritos y mil quinientos ochenta y cinco botaderos a cielo abierto este es el botadero de la ciudad de Tarapoto bueno acá también tenemos varios problemas la segregación se hace en la fuente estas personas están segregando informalmente por supuesto sin equipo de protección personal pero más allá de eso el problema de fondo aquí es que hay un riesgo a la salud humana y a la salud ambiental por el desarrollo de este tipo de actividad ellos están esperando que llegue el vehículo recolector municipal con los residuos inservibles para nosotros para escarbar entre ellos encontrar algún material que pueda ser aprovechado que pueda ser vendido en un mercado informal y obtener ingresos para su subsistencia esas son condiciones infrahumanas de trabajo eso es lo que necesitamos cambiar y lo que debemos cambiar y el punto de partida se inicia por comenzar a segregar en casa hacerlo bien y a tener un consumo responsable de los productos que adquirimos los problemas de residuos sólidos los podemos resolver con la tecnología va a ayudar pero porque no pensamos que estos problemas de residuos sólidos y que la tecnología es un medio para crear conciencia cuando en el año 2017 vino el Papa al territorio nacional este fue el resultado después de la misa papal estas son imágenes de las palmas en surco donde se presentó la base de la fuerza aérea donde se presentó el Papa para dar una misa solemne y bueno después de la retirada del Papa esto fue lo que quedó entonces acá vemos pues obviamente que no hay contenedores aquí vemos obviamente que necesitamos un ejército de barredores pero aquí vemos una sociedad en su verdadera realidad una sociedad que es ajena al problema de los demás aquí iban a recibir una bendición probablemente como parte de la actividad religiosa pero dejaron un mal recuerdo esas son las cosas que tenemos y que debemos de cambiar eso es lo básico que esta mañana quiero transmitirles respecto a el manejo responsable de los residuos sólidos si tienes algo que has generado en la vía pública y no cuentas con un contenedor para depositarlo llévalo a tu casa fíjense hay algunos países asiáticos Japón por ejemplo que no tiene papeleras conocidas comúnmente o contenedores en la vía pública porque los residuos te los tienes que llevar a casa no tienes que dejarlos en la vía pública porque si tienes muchas papeleras en la vía pública entonces se va a incrementar el gasto y la gente lo puede llevar hasta su casa es una lógica para poder entender que trabajando fuertemente con la sociedad y con las personas transmitiendo mensajes claros hacia la población se puede lograr un cambio estos cambios no se logran de la noche a la mañana son procesos paulatinos son procesos graduales hay algunas alternativas si miren ustedes estas son algunas alternativas básicas partamos de la parte superior izquierda frente a sus pantallas son contenedores de seguro muchos de ustedes han visto estos contenedores para la separación de residuos ok no es nada nuevo en la parte superior derecha ustedes pueden ver un auto eléctrico un vehículo eléctrico junto a un contenedor en una de las principales vías de Roma donde se van depositando los residuos de acuerdo al origen ok pero más abajo en las imágenes de la parte inferior algo muy interesante en París una ciudad que tiene una gran cantidad de turistas pero que les es muy difícil colocar un anuncio mencionando que ese color corresponde a una tipología de residuos no se les ocurrió mejor idea que tener una bolsa transparente para que ahí cualquier persona sepa lo que se está depositando y continúe con el hábito metro de París también la misma situación continúen con el hábito de depositar bueno eso era hace algunos años porque no pensar que la tecnología nos puede ayudar hace 60 años en los países nórdicos Suecia Finlandia Noruega existía y existe hasta el día de hoy un sistema de recolección neumática ¿en qué consiste esto? bueno consiste en que uno está en una vía pública hay un contenedor deposita ahí los residuos y de manera subterránea por tuberías de succión se trasladan estos materiales hasta un sistema es una planta de valorización o de recogida de residuos sólidos varias calles después del punto de generación esto existe hace 60 años en diversos países probablemente sea un sistema muy caro para el territorio peruano pero también es importante conocer que existe esto permite a lo largo del tiempo optimizar el costo de la prestación de un servicio hay un menor costo del personal y pocas molestias a los ciudadanos porque todo es subterráneo un sistema que funciona bastante bien nosotros podríamos cuando hablamos de residuos sólidos referirnos a la última etapa del manejo de los residuos que está referida al sistema de disposición final que finalmente es una técnica para confinar los residuos sólidos en esta imagen que ustedes están viendo en sus pantallas es el relleno sanitario de Amberes en Bélgica en la región de Flandes donde bueno muy pocos pensarían de que esto es un relleno sanitario tenemos el polígono A donde hay una celda clausurada el polígono B una celda clausurada y el C y el D celdas operativas lo curioso de esto es que pueden ver edificaciones próximas a la infraestructura una vía de importante circulación y otra que permite el acceso hacia la infraestructura todo en armonía con el ambiente todo en armonía distinto de repente a las infraestructuras de disposición final algunas que tenemos en nuestro país donde la población por el inadecuado manejo que hay dentro de la propia infraestructura se queja y busca el cierre de dicho lugar bueno cuando las cosas se comienzan a trabajar de manera planificada y bien pues podría funcionar tal como está mostrándose en la imagen esta es la imagen del relleno sanitario de Portillo Grande en el país en Perú en Lurín donde se puede ver que existe la acumulación de residuos y luego estos residuos van a ser cubiertos bueno Lima es un desierto obviamente esto es parte de la configuración de un terreno con las características climatológicas de una ciudad como Lima en Perú las infraestructuras de disposición final pueden ser de tipo manual cuando la capacidad de operación diaria no excede las 6 toneladas semi mecanizado cuando la capacidad de operación va entre 6 y 50 toneladas y mecanizado cuando es mayor a 50 toneladas además aparte de los rellenos sanitarios que son para los residuos del ámbito municipal existen las infraestructuras para residuos de tipo peligroso que en este caso son los rellenos de seguridad netherlands es un país que comenzó a trabajar mucho en las mejoras para el manejo de residuos sólidos y apostó mucho por la conciencia ciudadana tenemos aquí bolsas del supermercado alberheim donde son rehusables y tienen un costo que también lo tenemos ya desde el año 2018 en el país a través de la implementación de la ley 3884 que empezó a regir el año 2019 donde cuando vas a un supermercado te cuesta 10 céntimos una bolsa plástica el año 2020 20 céntimos y este año 2021 30 céntimos bueno pero también se puede hacer una apuesta por las bolsas rehusables tal como pueden ver aquí entonces ya no vamos a tener bolsas que vayan al contenedor estas bolsas van a ser aprovechadas en muchas ocasiones para justamente optimizar el uso y crear a ciudadanos más responsables con este tipo de material netherlands avanzó un poquito más y este es una de las estaciones de metro donde puedes depositar una botella o varias y recibir un descuento para que puedas viajar en el metro de la ciudad netherlands hace varios años más de 10 comenzó a prohibir sorbetes cañitas popotes como quieras llamarlo ternopor utensilios de comida y comenzó a apostar por botellas que sean de vidrio para ir sustituyendo las botellas plásticas bueno son medidas que se fueron dando en el país y todo a través de un proceso gradual paulatino de información de comunicación con metas claras y objetivos apostaron por las cañitas de papel reciclado apostaron por las bolsas y vasos de papel reciclado y por las botellas de plástico reusable apostaron por tener tomatodos tal como pueden ver esta imagen de doper cuyo porcentaje de los ingresos del plástico reciclado son donadas para instituciones que limpian los océanos y aquí tenemos algunos ejemplos de tablas de surf hechas en Perú a partir de plástico reciclado o de estas banquitas hechas aquí en Perú en Manchay con 8 botellas de 1.5 litros se pueden tener estas banquitas o más allá promover como lo hizo Netherlands en países como Kenia Cabo Verde Uganda porcelanato un nuevo mármol hecho a partir de botellas de plástico desechadas claro que se puede mejorar claro que se puede innovar claro que se puede usar la tecnología para proveer soluciones el futuro no debe ser lejano el futuro tiene que estar cada vez más cerca de nosotros la tecnología nos permite crear soluciones hacer uso de esta para tener una vida más amigable con el ambiente no queremos levantar la alfombra del océano y ver lo que hemos dejado en nuestro paso por el fin de semana no queremos que cuando nos trasladamos no queremos que cuando nos trasladamos hacia hacia el océano pues veamos que los caballitos de mar se están sosteniendo no de algas sino de un hisopo que probablemente estuvo en tu oreja no lo sé no queremos que los animales que están en el océano se alimenten del plástico que estamos dejando para que este proceso cambie requerimos algunas cosas requerimos entender que los sistemas de confinamiento a través de la disposición final en rellenos sanitarios fueron un punto de partida pero que mejor que ello es disponer los residuos aún mejor es tratar y procesar mejor que ello reciclar y reutilizar pero esta no es la solución la solución está en minimizar la generación de residuos y mejor aún evitar si no lo puedes aprovechar entonces simplemente no lo generes seamos conscientes creamos conciencia hagamos que la tecnología sea el soporte y el medio para ayudar a crear conciencia en la población sobre el manejo responsable de los residuos sólidos entonces yo hago la pregunta ¿cuál es tu propuesta tecnológica? muchísimas gracias adelante Carlos muchas gracias por la presentación Alberto súper interesante el tema de hecho hemos tenido unas preguntas que nos han hecho una que está considerada es cómo la pandemia ha afectado la generación de residuos es decir no sólo en cantidad sino también en variedad se ha afectado de manera significativa ¿cómo así? el mejor estudio para poder conocer cómo ha cambiado esta configuración se realiza y se puede realizar a través de los rellenos sanitarios llega una menor cantidad de residuos ¿de dónde? de los distritos donde la gente se traslada para trabajar San Isidro Miraflores San Borja Surco son distritos que han disminuido la generación de residuos por citar algunos ejemplos ¿por qué? porque la gente se trasladaba a estos distritos y había una cantidad de personas que residía ahí pero era mayor la cantidad de personas que se trasladaba para trabajar con la cuarentena y el confinamiento mucha gente se quedó en casa mucha gente procede de los distritos de la periferia de la ciudad en estos distritos la generación se ha incrementado eso es en cuanto a la cantidad en cuanto a la tipología se puede confirmar que el plástico ha incrementado como un medio para protegerse en cuanto a el uso de equipo de protección personal estamos hablando de mamelucos estamos hablando de mascarillas estamos hablando de guantes que antes no era usual encontrar en los rellenos sanitarios pero lo peor de esto es este mismo análisis lo podemos trasladar a los 1585 botaderos del Perú uno puede visitar cualquiera de estos y ya no solamente va a encontrar los residuos tradicionales va a encontrar una gran cantidad de mascarillas de un solo uso va a encontrar una gran cantidad de bolsas plásticas que son parte de las medidas de bioseguridad que las personas están tomando para no contagiarse de COVID-19 yo los invito a cualquiera de ustedes a que comience a hacer una reflexión personal en su casa sobre qué consumían antes respecto o qué generaban antes respecto a los residuos sólidos en la vivienda y cómo ha cambiado esto y estoy seguro que muchos me dirán ahora utilizo más bolsas plásticas ahora compro mascarillas con cierta frecuencia ahora compro guantes ahora tengo periluvios ahora genero más envases de hipoclorito de sodio de lejía para lavar y mantener limpia mi vivienda entonces esto cambia por eso es que durante la presentación les hablaba de nuevas costumbres poblacionales porque esto siempre va a estar asociado de las tendencias de la coyuntura de la tecnología de las oportunidades o los desafíos que tenemos como sociedad bien interesante y aquí hay un tema que tú has conversado que era el actor semi pasivo nosotros dentro del Perú somos muy bien unos actores pasivos que ponemos la basura fuera de nuestras casas en la vereda y no hacemos un tipo de mayor acción y la idea es justamente a ver si tenemos contenedores o por ejemplo un edificio un condominio tener espacios justamente para poder centralizar el recojo o la disposición de domiciliaria y mi pregunta es ¿tú conoces algún tipo de iniciativa donde se ha buscado cambiar las costumbres que haya tenido éxito acá en el Perú? han habido intentos desde la población que vive por ejemplo en edificios de intentar ordenar donde se van a depositar los residuos que se generan en ese edificio de ordenar un poco la frecuencia pero son medidas aisladas son medidas que en realidad no forman parte del sistema pero vayamos a lo positivo vayamos a que la población se puede organizar la población puede identificar un problema la población puede tomar medidas correctivas sobre ese problema pero la población también necesita de algún tipo de soporte y ahí es donde entra justamente la ingeniería la ingeniería se da para crear soluciones ante los problemas y estas soluciones ante los problemas pueden venir de la mano con tecnologías yo estoy cansado de ver en los edificios multifamiliares que los contenedores se rebalsan en su contenido y la gente que vive en el condominio o la administración del condominio no sabe qué hacer para informar que ya no se deben depositar los residuos sólidos yo creo que Raspberry Jam podría apostar por dar una solución justamente enfocado a esta problemática en los edificios multifamiliares ahí has tocado un tema muy interesante Alberto que es el tema de la información información no solamente de la administración para la gestión sino del poblador o del usuario para entender justamente qué está pasando y qué acciones puedes tomar porque hay información sobre en qué estado está el basurado del contenedor información de no estar localizado no puedo botar las cosas con respecto a eso qué información manejamos nosotros como personas naturales que estamos hasta acá si botamos la basura en un edificio conocemos está un poco informado si nosotros hacemos una evaluación pues la nota va a ser desaprobatoria no estamos informados no estamos concientizados y somos indiferentes ante esta problemática se trabaja bajo la lógica de fuera de la vista fuera de la mente si no lo veo no existe el problema y eso no es cierto porque tú eres parte del problema qué necesitamos conocer necesitamos conocer que hay residuos de dos tipos del ámbito municipal y del ámbito no municipal tú en tu vivienda te conviertes en un actor dentro del ámbito municipal cuando estás en tu empresa si trabajas en una industria que fabrica no sé detergentes productos para alimentos perteneces ya al ámbito no municipal pero nos remontamos ahora solamente al ámbito municipal en el ámbito municipal tú te conviertes en tu vivienda en un generador del tipo domiciliario y si tú eres un generador del tipo domiciliario lo que tienes que tener en casa son cuatro contenedores verde para los residuos aprovechables de tipo inorgánico rojo para los residuos peligrosos marrón para los residuos orgánicos y negro para los residuos inservibles ahora si quieres hacer un cambio y no lo has venido haciendo en todo este tiempo yo te invito a que comiences a trabajar con dos tipos de contenedores el verde y el negro el verde para que deposites ahí el papel para que deposites ahí el plástico para que deposites ahí el cartón el metal y el vidrio y el negro para que deposites todos los otros residuos que se van a ir con el servicio municipal con eso puedes comenzar a crear conciencia dentro de tu vivienda con tu familia sobre cómo segregar en la fuente la importancia del manejo adecuado de los residuos sólidos y eso es interesante porque justo después dentro del ras de Rillam había un proyecto que hizo una maker que era justamente para poder segregar yo ahorita estaba escuchando hablar y cuando hablamos por ejemplo que son residuos aprovechables y residuos no aprovechables yo soy ignorante yo no conozco mucho el tema entonces ahí hay un poco que profundizar ¿no crees? en tu experiencia justamente la gente sabe reconocer ese tipo de residuos o tiene problemáticas no la gente no lo sabe reconocer porque no ha recibido la información adecuada en ingeniería y gestión ambiental de ESAN la gente sí sabe hacerlo porque recibe la información porque son es parte de su formación profesional pero no ocurre con el ciudadano de a pie con el ciudadano del día a día que no tiene un cartel de información o que no recibe a través de los medios tradicionales estamos hablando por ejemplo de televisión televisión nacional del Perú o de la radio que nos informen sobre lo que ocurre yo te comento que en Wuhan y en Beijing cuando se desata el tema de la pandemia una de las primeras medidas que toma el gobierno chino es informar sobre la nueva configuración del manejo de residuos sólidos para que las mascarillas y los guantes vayan directamente a un contenedor específico y estamos hablando de enero del 2020 nosotros ya hemos pasado más de un año desde que se declaró estamos próximos a la declaración de la emergencia nacional el 15 de marzo y todavía no tenemos esa información la gente no ha recibido la información adecuada sobre el manejo de residuos sólidos y es ajena es renuente hacerlo pero no debemos declinar ante la lucha y debemos de mantenernos siempre firmes intentando difundir la información intentando decirle a las personas que hay dos tipos de residuos aprovechables y no aprovechables y que por lo menos todos aquellos que tienen un valor comercial intenten ayudar a que se manejen de manera adecuada y con esto no me refiero a que le entreguemos al segregador informal que vemos transitando por la vía pública no porque ahí estamos alimentando una cadena informal de la actividad de reciclaje si no tienes un sistema de recolección municipal de este tipo de residuos con valor comercial plástico vidrio papel y cartón metal entonces puedes trasladarte hasta un centro comercial puedes trasladarte hasta el supermercado una vez por semana o cada 15 días y ahí depositar esos residuos en las estaciones donde está indicado que ahí puedes depositar los plásticos los cartones los papeles el vidrio etcétera no esperemos a que nos den todo busquemos nosotros ser agentes de cambio es interesante aquí hay un comentario que me han hecho que te lo comento nos han comentado que al sacar la basura en algunos distritos más bien tú puedes segregarla pero viene el camino de basura y lo junta todo y el esfuerzo que uno siente que ha hecho no funciona yo sé que depende mucho del distrito pero antes de esas situaciones ¿qué uno podría hacer? bueno eso es muy frustrante es frustrante porque uno siente de que está haciendo intentando hacer algo bueno y no cierra el círculo pero para que no sea frustrante no tienes que entregar nada que sea aprovechable al vehículo recolector eso nunca lo entregas al vehículo recolector eso es lo que tú tienes que entregarlo a un segregador formalizado o trasladarlo tal como hemos mencionado hace un instante hasta una estación de reciclaje en un supermercado o en un centro comercial no tienes que entregar aquello que tiene valor comercial al vehículo municipal porque tal como vimos en la imagen de Yacucho y que sucede en todo el país propiciamos ayudamos entre comillas a que los trabajadores municipales comiencen a segregar dentro del vehículo recolector entonces tenemos que su servicio ya es ineficiente tenemos a que colocamos en una situación de riesgo a los trabajadores y generamos una actividad informal y nunca cortamos esta cadena de informalidad y hasta de corrupción que existe en los municipios muchas gracias por tu comentario Alberto en realidad la charla ha sido bien interesante los invito a que realmente tomen en consideración todos esos comentarios o sus sugerencias que está haciendo el magistrado el doctor Alberto Huiman sobre temas de gestión de residuos de hecho hay temas bien interesantes sobre todo en la parte de segregación y ojo pensemos que finalmente el desafío que busca es un dispositivo IoT y podemos apoyar en el desarrollo de soluciones que luego dentro de la cadena que se sigue de la gestión pueden enlazarse con otros actores finalmente hablamos de propuestas que se van a lanzar agradezco realmente Alberto tu presentación ha sido bastante interesante esperemos volver a verte y muchas gracias por todo bueno yo los invito a todos a que participen se registren y presenten sus alternativas innovadoras y estoy seguro que juntos vamos a poder lograr un cambio en la sociedad así que el reto ya está esperamos decir muy pronto y el ganador es y que sea un buen trabajo hecho por todos ustedes muchísimas gracias y buenos días con todos ustedes muchas gracias Alberto esa sería la primera charla acerca del reto el reto desafío tecnológico que estamos lanzando en la PESAM espero ver que más grupos se sumen a la iniciativa ya tenemos algunos inscritos justamente desde el fin de semana que han estado inscribiendo y esperamos que esto crezca y suba y suba más tarde a las 11 y media vamos a tener la siguiente charla que va a ser acerca de diseño central del usuario los invito a que participen y sobre todo que ingresen a su página web y puedan ver el contenido del desafío cuáles son los premios o digamos la recompensa que se hace el grupo ganador y un poco que más se trata todo esto aquí los vemos en una hora espero que se van a conectar y bueno estamos viendo otro poco un gusto y gracias por estar presente